Ya llegamos a San Joaquín, muchachos, de nuevo Rebelión Rodante sale a rodar por la Sierra Gorda de Querétaro. Bueno si recuerdan en el canal venimos en julio del año 2021 a un ciclo de viaje con alborjas y todo aquí a la Sierra Gorda de Querétaro empezamos a bajar de San Joaquín y tomaremos camino hacia Bucareli. Entonces ahora con la 360 a ver qué tal agárralas así No tienes que levantarte ni nada, simplemente recarga el peso en tus pompitas. Pues muy disfrutable la bajada. Esta ruta tiene mucha, mucho columpio. Subida, bajada, subida, bajada, subida. Una más a la Mary, humillándome. a la� a la ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cierra gorda de Querétaro muchachos ¿Todo bien? 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 Vean nada más muchachos Vean nada más Vean que vista De la Sierra Gorda de Querétaro Aquí viene la parte más padre Mira la bajada Si Bucarelli está ahí Mira esa pinche subidita Que viene Castruosa Qué bueno que encontré Muchas muchachos Muchachos Conchado En la bombita En la bombita que se fija todo en una bolquita ay que horror alzarla déjala caer déjala caer déjala caer bueno después de la ponchada se solucionó traía tubres pero no traigo para reparar tubres entonces esa es la cuestión entonces recuerden que cada cierto tiempo el líquido de tubres, el sellador pues se evapora se va haciendo feo y ya no agarra entonces una parte importante pues es echarle tubres más bien líquido a tu llanta tubres pero bueno vámonos a bucarelli, nos quedan unos kilómetros de bajada luego una pequeña subida bastante pesadita pero ya llegamos a bucarelli ahora vamos para allá como ven la Sierra Gorda de Querétaro es una belleza natural y con sus grandes vistas los caminos de terracería para bajar es una belleza de Querétaro 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 Número 24 La ciudad de Guadalajara estoy viendo el pilín Mary también te lo vio misión bucarelli misión bucarelli vamos a ver si nos dan posada como la vez pasada muchachos tan amables ellos no te olvides de seguir mis redes sociales como facebook el ojo de las ciclovías y más o twitter el ojo de ciclovías e instagram el ojo bicis ahí podremos tener mayor interacción entre todos hasta el próximo video chicos no te olvides de seguir mis redes sociales Gracias por ver el video.